Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Bonsai en la Inkaeru Bueno pues tengo hoy este Juniperazo, Etiqueta Negra Plus Ultra Match Power Para... trabajarlo... para alguna forma... Ah, me he traído esta etiqueta negra, pero esta no es... Este no es, este es el 002 de mi edición ilimitada de Super Juniperos, Ketekege Está cepillado... ¡Marocha! Está cepillado, está limpio, están trabajados los jeans Alguien me preguntó en el vídeo de ayer por esta podadora, o sea, me preguntó por esta herramienta Que es una herramienta que yo uso bastante poco, la verdad, porque es para... Es un término medio entre una tijera pinzadora y una podadora cóncava Esta podadora cóncava se llama Mataeda Kiri Y esto es una Mataeda Kiri, pero pequeña, no tiene más Entonces, es una herramienta que yo utilizo poco porque yo normalmente, si las ramitas son barritas Utilizo la podadora, que es la Mataeda Kiri Y si la rama es pierna, pues normalmente utilizo la tijera, que es... Oh... ¿Qué es? Ohashi? No, ohashi no Mierda, se me olvidan cómo se dicen que eran japonés Hasami Ohashi son los chopsticks Los palillos chinos Es que el japonés es un idioma muy fácil porque no tiene el problema como tiene el inglés para los que somos españoles Es que tienes que aprender cómo se escribe y cómo se pronuncia de forma distinta Es japonés tal y cómo se escribe se pronuncia Siempre que hablemos del romangi, del alfabeto latino Pero claro, son palabras que no tienen nada que ver con latín, que es nuestra procedencia O nuestro origen, ni nada parecido Entonces todo es nuevo, pero en el momento que le pongan... Dog y perro tampoco es que se parezcan mucho Pero en el momento que aprendes vocabulario y a formar las frases con el verbo siempre al final Y todas esas cosas Si eres un poco curioso y te das cuenta de cómo se van formando los números, ¿no? Del 1 al 10 Luego es 10 Ichi Ichi Mierda Yuichi Yu-ni O sea, es 10-1, 10-2, 10-3 Para decir los 20 Pues es 2-10-1 O sea, es... Ni-yu-ichi, ni-yu-ni, ni-yu-san Es muy fácil, el japonés en realidad es muy fácil Y aparte, tiene un vocabulario muy cortito No es como el español Y... El problema que tengo yo es que como el japonés no lo utilizo a diario Pues... Se me va oxidando un poco Que yo tampoco hablo japonés, claro De construir Esa rama de aquí... Ah esta muy lejos Esta rama de aquí No la voy a utilizar tan baja O sea que esto de aquí Lo voy a eliminar también Oh, perdón Y el yin lo voy a hacer desde aquí Esto tengo que agradecer siempre A la figura del Kohai de la escuela Porque me quita unos golpes de trabajo importantes No es un trabajo arduo Pero es un trabajo muy entretenido De emplear mucho tiempo Entonces yo aquí con la limpieza del juní Pero con la creación de los jeans Pues he ahorrado ya Una hora o dos de trabajo Y si yo, por si alguien me dice David, el flotador Bueno, yo pagué mucho dinero por trabajar los árboles de mi maestro Pues si yo empleo mucho menos tiempo Pues el árbol se hace mucho más low cost Que si tuviera que dedicarle 40 horas Porque el tiempo es dinero Así De sencillo Venga, va Es que por aquí abajo me voy a pasar el trabajito El jean desde aquí Esta rama si la voy a utilizar Creo El jean desde aquí Mirad una cosilla Si alguien piensa viendo estos trabajos Que Son árboles que venían con mucho verde Y yo le dejo Tres ramitas Pensad De todas formas yo lo voy a ¿Cómo decirlo? Voy a hacerlo muy gráfico al final Haciendo un fotomontaje o algo Pero pensad que lo que estoy haciendo yo aquí Es la estructura De un árbol Lo que estás comprando tú Es Un potencial brutal Brutal Pero brutal Es que mira El grosor de mi dedo Brutal Con un primer diseño Ya de futuro Oye que no te gusta ese diseño Eres libre de cambiárselo Pero la gracia de De Kaeru Es hacer un poco Lo que hacíamos en Taishoen Yo cojo este bonsai Que ahora mismo es mío Porque lo he pagado yo Y no es un bonsai Nada barato Este bonsai Lo trabajo yo Como si fuera mío Para mí De hecho Si no se vende Ni se queda en la escuela No es un árbol Que yo voy a poner Luego de revasca De oferta Me lo quiero quitar Y Y quien le guste mi diseño Pues que lo compre Y ya está ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Pues ya están hechos Los Los yin Tal y como yo los quiero ¿Vale? Los voy a pintar al final Los voy a pintar Al final Aunque Este yin Debería pintarlo antes Porque Voy a aprovechar Para conectar esta rama ¿No? O sí O no Sí, ¿no? Sí Que sí, que sí Esta rama Es muy gorda Y voy a tener que Maltratarla un poquito Y esta rama Tiene una salida horrible ¡Oh! Que pesados Son mis perros De verdad, ¿eh? Esta anécdota La conté hace poco Y es que Uno de los trabajadores Subió aquí A esta parcela Y Y yo estaba aquí Dentro grabando Y vino Bueno Era una de las trabajadoras Y vino Hasta ofendida Diciéndome David ¿Por qué se han puesto Los perros así conmigo? Si yo vengo siempre Y nunca me ladran Pues porque Estoy yo dentro Y me tienen que avisar Yo soy un líder Soy el líder De la manada Bueno Eso me ha sonado Un poco mal Matías Pratt Pero bueno Soy el líder de la manada Entonces los perros Escuchan que viene alguien Y me avisan De ahí viene la frase De Shibato Perro Bueno Voy a designar primero Un frente Que yo lo tengo clarísimo ya Ese frente Tiene que lucir Por supuesto Este mega jean Que te queques Y esta rama de aquí Con todo este Surullo de aquí Que es maravilloso Aunque lo de Surullo Acabo de tirarlo por tierra Ahora mismo Deliberadamente Mirad De verdad Es que de verdad Dentro de muy poquito Voy a volver a grabar Estos vídeos Dentro del estudio Porque creo que van a lucir Mucho mal los trabajos Pero bueno También es verdad Y tengo que decir A mi favor Que estos trabajitos Se venden súper rápido Mirad Voy a hacer una cosa El frente natural Que todo el mundo elegiría De este árbol Menos yo Que soy un genio Es broma Es broma Os lo voy a razonar ahora El frente natural Que todo el mundo elegiría Sería este de aquí Que está esta parte de aquí Más plana Y queda muy guay Pero Tenemos aquí Un problemilla Y es que esta rama Es muy larga Y no quiero hacer Un muelle de ella No quiero compartirla demasiado Y que este jean De aquí Es una joya Entonces Lo que voy a hacer Para el frente A ver Me lo voy a poner yo primero Y ahora os lo explico Necesito un martillo aquí Martillo neumático Porque todo me suena Matías Pratt hoy Ahí Entonces mirad Vamos a alinear Los dos alambritos Mierda Ahora me lo veo Con eso negro Ah ¡Qué coraje! Ahí más o menos ¿No? Ahí Donde esta rama Sale perfectamente En el lateral Pero esta Ichi Sale de un poquito Más atrás Porque al ser un árbol Perenne Lo que voy a hacer Es girar esta rama Hacia adelante Y así ganar mucho En compactación Y de esa forma Desde el frente Este movimiento De aquí Se va a acentuar Mucho más Que si hubiera puesto Este frente de aquí ¿Veis? Os estoy enseñando Perdón Os estoy enseñando Todo el movimiento De este árbol Con este frente Además el Chari Queda justo en el gym El Chari Queda justo perfecto Me cago en la leche El Chari Queda justo En el frente Y queda todo Precioso Y que te quede Ahora Lo que voy a hacer Ya Voy a necesitar Un alambre más gordo Para esta rama El más gordo que tengo aquí No es tan gordo Un segundo La teoría ¡Qué barbaridad! Me pasa un montón La teoría dice Que el alambre de aluminio Se escoge Mirando la resistencia Que ofrece la rama Y tiene que ser similar O un poquito superior Sin embargo En el caso Del alambre de cobre La teoría dice Que el alambre Tiene que ser Un tercio Del calibre de la rama Y este es igual De corto que la rama Así que como lo he cogido A ojo Me he traído Mi súper Cisalla corta alambre Y mi Masakuni Que se queda súper corta También Todo es súper Y todo es de hecho Voy a traerme El otro alambre Y me lo corro Este sí Este sí parece que sí Pero me da a mí Que se va a quedar corto Para esta rama de aquí Y no tengo Un término medio Entre esos dos calibres Que me vendría Perfecto A no ser Que sea imbécil Y el que tengo aquí Sea más gordo Pues no Soy imbécil Pero por lo visto No tanto Pero es que Me suena que me falta Un grosor intermedio Tenía yo razón Había un grosor intermedio Es que Es raro Que no Porque yo tengo aquí Todos los calibres O sea Que tenía que estar Sí o sí Lo ideal sería Conectar esta rama Con esta de aquí Porque tiene los grosores Similares Pero Eso implicaría Que el alambre Fuera dando vueltas Desde abajo hasta arriba Y eso es horrible Prefiero Conectar aquí Con un yin Y conectar aquí Con otro yin Y se acabó Que para eso Lo ideal sería Haber pintado primero Dios ¿Por qué soy tan pesado? Venga va Vamos a pintar los jeans No Los vaqueros no Los jeans de La madera muerta Ahora hay que dejarlo Diez minutos que se seque Y a pintar Más tarde A ver si soy capaz De ir quitándome Algunas manías Que tengo A la hora de grabar el vídeo Una manía Es lo de De hecho No digo Que deje de utilizarlo Pero utilizarlo menos Si no es todo Muy cacofónico Otra manía Que me tengo Que evitar Yo me di cuenta Cuando Estoy editando vídeo Que a lo mejor digo Voy a hacer una toma de cerca Mirad Jesús Y luego cuando Claro yo corto Muevo la cámara Hecho un rato Y luego cuando vuelvo Que eso vosotros no lo veis Solo veis el corte Y los dos fragmentos pegados Empiezo diciendo Mira O mirad ¿Sabes? Entonces termino diciendo Voy a enseñaros esto Mirad Y luego empieza Mira O mirad Y es muy Reiterativo Demasiado Entonces el mira Y el mirad Que aparte es un poco Absurdo Porque a veces Lo utilizo en plural Y otras en singular Pues también tendría Que corregirlo Otra cosa que tengo Que corregir Hablando del singular Y del plural Es lo de Cuando hablo En primera persona Hablar en plural O en singular Cuando hablo En plural Cuando hablo En plural Lo hago Porque Esto es una cosa Que estudié En Madrid En el curso Que hice En Google España En Youtube Pues hablo De este tema también Cuando yo me dirijo A vosotros En plural Bueno Cuando me dirijo Hablo de mí En plural Y digo Ahora lo que vamos a hacer Cuando digo Lo que vamos a hacer No es porque Lo vaya a hacer yo Y mis dos manos Lo digo porque Lo voy a hacer yo Y para que vosotros Lo hagáis en casa también Cuando se trata De un tutorial De cómo se hace algo ¿No? Por ejemplo Ahora Aplicamos El líquido de gin Y dejamos que se seque Y tal Porque lo aplico yo Y porque Es para que vosotros Lo hagáis en casa Pero eso Muchas veces Se me Se me cuela En frases Que deberían ser En singular Como por ejemplo Pues Si yo digo Esta rama La alambramos ayer Esta rama No la alambramos ayer Esta rama La alambré yo ayer Porque estaba yo aquí solo A no ser que tenga Esquizofrenia paranoica Crítica Con crisis Narcisistas Involuntarias La esquizofrenia paranoica Crítica Con crisis Narcisistas Involuntarias Pues son ocho años Ya de YouTube YouTube En el curso Nos explicaron Que era YouTube De donde Yo pensaba que YouTube YouTube Era una red social Y resulta que no Que es un buscador El más grande del mundo Después de Google Curiosamente Ahora propiedad de Google Etcétera Etcétera Pues Eso Ya son ocho años En YouTube Y yo creo que Siendo Curioso Autocrítico Y con ganas Siempre de Mejorar Pues podría ir Corriendo Podría ir Corrigiendo Estos detallitos Para ir haciendo El canal Cada vez mejor Si os dais cuenta Este canal De Bonsai Aunque La temática Principal Es Bonsai Es muy cambiante Y eso Es así Porque Yo soy El conductor Y como Soy una mente inquieta Y siempre voy pensando Cosas nuevas Pues voy haciendo Cosas nuevas Algunas salen bien Algunas no Como por ejemplo Una cosa que salió mal Fue lo del Bonsai Cero Peques Hay cosas que han salido Muy bien Hay vídeos que han funcionado Muy bien Y vídeos que no han funcionado Hay vídeos que yo pensaba Que este vídeo es La leche Y me he comido una mierda Y había vídeos que yo pensaba Este vídeo es una cagada Y Tiene millones de visualizaciones Bueno No es que pensara que Era una cagada Si no No lo haría Sino que era un vídeo Pues de relleno Un vídeo como otro cualquiera Sin nada espectacular Sin ningún Sin ningún trabajo especial Mirad mi vídeo En el canal de estanques y terrarios Mi vídeo Más visto Que tiene como Tres millones de visualizaciones Es un día Cuando compré la finca nueva Que había un charco Y el charco Estaba lleno de renacuajos Bueno pues Cogí con el móvil Con el pulso De ladrón de panderetas Y lo grabé Y dije Ay mira Que hay millones de renacuajos No sé cuánto Bueno Puede haber un vídeo Menos elaborado Y más improvisado Que ese Con peor calidad Porque estaba grabando Con el móvil Y con la mano Con el Parkinson Pues tiene como Tres millones de visualizaciones Y luego tengo vídeos Grabados con la GoPro Con Cámaras Con tomas subacuáticas Con cámaras Super lentas En el terrario Que parece un documental Mega elaborado Y es un vídeo Que a lo mejor Tiene 8000 visualizaciones Pero muchas veces No sabe uno Lo que se va a viralizar Lo que va a funcionar Y lo que no Mi vídeo más visto En la escuela de bonsai No es de bonsai Es de estanques Los dos más vistos Creo No tienen nada que ver Con el bonsai Ese es cuando El canal de estanques Era una lista De reproducción De aquí ¿Y por qué os cuento Todo esto? Porque no tengo Nada de calgar Le estoy aplicando El líquido de yin Y punto El líquido de yin Mirad Esto es un clásico Y os va a pasar siempre No es que tú le hayas dado Por fuera Con el pincel Es que se corre Directamente Es que Cuando tú le das O sea Como has mojado el tronco Tú cepillas Y metes Yo tengo una brochita Súper fina Metes la brochita Por dentro Y eso se expande Hacia afuera Solución Tan sencillo Como luego Pasarle un cepillito De alambre Y te quitas El problema Y ya está No hay más Ni es un problema Bueno Es un problema Si lo dejas mucho tiempo ahí Y tampoco Debería ser mucho problema Pero bueno Que no es un problema Del que preocuparse Y la solución Es un cepillito Puedes darle Con un cepillo de alambre O sencillamente Con un cepillo de 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 nylon O como trajo La otra vez Lucía Que espero verte Ese fin de semana Un cepillo de dientes viejo Y ya está Y se quita ese problema Vamos viejo Puedes comprarte Un cepillo de dientes De estos De cerdas duras Para Para tener Para limpiarlo Yo es que no tengo aquí Ahora mismo así a mano Bueno No tengo el de El de nylon Nylon Que significa noche larga Pero tengo este ¿Ves? Y con esto ya Pues te quitas De problemas ¿Veis? Es que es así de sencillo No tiene más historias Ni más preocupación A Tai Shouen Vino Bueno Más de una vez Han venido clientes De Oyakata Diciendo Pues eso Oye Que es que le he dado El líquido de gin Por favor Arreglármelo Y nosotros lo que hacíamos Vamos Sin cobrarle nada Ni nada Estos son de experiencia Con el cliente Lo que hacíamos Era que cogíamos Un cepillo de estos De De nylon Un vasito Le echábamos agua Le echábamos jabón Y se lo limpiábamos Y venga Ya se puede usted Tranquilamente Señor Y ya está Ahí yo he tirado Bueno Bueno pues ya tenemos Pintados Los gins Ya tenemos Bueno los gins Y los shari Porque este shari Ahora se va a blanquear mucho Y ya me voy a poner Ahora sí A alambrar Porque si no me coge el toro Que ahora es Las dos y cinco Está bien Vale Voy a abrir un poquillo Más la toma Lo del vale También me lo tengo que quitar Voy a intentar Perfeccionar Bueno perfeccionar Mejorar Al máximo Mi ¿Cómo se llama? Mis habilidades Autodidácticas De comunicador Yo Verás Yo soy un tío Súper curioso Y Cuando me meto en algo Me gusta aprender bien No me gusta Aprender de tutoriales De youtube Y luego Aplicarlo O sea Me gusta aprender bien Yo cuando quería aprender bonsai Me fui a Japón Y cuando quería Cuando quise Aprender a manejar la plataforma Mi analytics Y a ser mejor Youtuber Aunque el término youtuber Yo creo que está más enfocado Para otras cosas Pero me fui a Madrid A youtube A youtube A google España A youtube Y Y no me importaría Hacer un curso De comunicación Bueno ya Ya hice un curso también De Con Davisa y con Teresa Segura De temas de Audiovisual ¿No? De creación de webseries Pero tenía mucho Contenido Interesante Para Uff Mierda Y el alambre de cobre No se puede Mucho contenido interesante Para Youtube Al fin y al cabo Son todos temas audiovisuales De cómo llegar al público Y eso Entonces hice el curso de bonsai Hice el curso de youtube En google españa En madrid Hice el curso con Davisa y con Teresa Segura Con el tema de De audiovisual también Y No me importaría Hacer un Curso De estos De Pues estos De los que dan De Ah bueno Hice un curso también De camarógrafo Donde te explicaban Por qué el plano americano Se llama plano americano Hacer los primerísimos primer planos Los picados Los contrapicados Los barridos Todo 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 eso Lo he estudiado también Pero vamos En cursitos de mierda No he hecho una carrera Y Otra cosa Que Que debería Estudiar Hacer un curso Sería Pues a saber Comunicarme A saber Llegar mejor a la gente Estaría bien Y otro curso Que debería hacer Por supuesto Con el tema De estudio y grabación Es un curso de fotografía Sobre todo Con el tema de iluminación Que aquí hay un Kohai Que viene Que ha venido ya dos veces Y siempre me dice lo mismo Que Mis vídeos son Muy mejorables En cuanto a iluminación No como crítica Sino como aporte constructivo Y yo así Por supuesto Que lo entiendo Pues todo eso Todas esas cositas Podría Estudiarlas Para Mejorar Me gusta Hacer las cosas bien Vale Este es el frente Del árbol Entonces Ahora Esta rama De aquí La tengo que acercar Muchísimo Pero esto es un trabajo De mucha fuerza Y voy a Ayudarme De un alicastre De lleno Esta técnica No la utilicéis Mucho Y si no la tenéis que utilizar Nunca mejor Porque es muy dañina Para la rama Yo lo que hago A ver mira Voy a intentarlo Es muy difícil Lo que voy a intentar ahora Pero lo voy a intentar Por Porque creo que es interesante Yo lo que hago aquí En vez de trincar Aquí así Que es Maro Chan Marito Marito Chan Se pone a contemplarme Como si fuera su dios Pues No lo hagáis Así Porque entonces Vais a lastimar la rama Sino procurar siempre Que los dos puntos de apoyo Del alicate de yin Estén en el alambre ¿Veis? Es imposible que yo esto lo haga Con una mano Pero bueno Ahora me vais a ver Hacerlo desde el frente No lo hagáis así Si lo tenéis que hacer Intentar que apoye Aquí en el alambre A ver lo estoy viendo así Y aquí Que muerda siempre El alambre Sin tocar la corteza Porque entonces Si podéis hacer mucho daño ¿Veis? Yo voy a torcer A ver si lo puedo Con una mano Un segundo Si lo puedo frenar Aunque saca la barriga Así ¿Veis? Y así lo que hago Es doblar Pero sin lastimar la rama Toma ya Me ha salido Vale Pues lo pongo Sigo con el frente Cuando hagáis esta técnica De doblar Con el alicate de yin Procurad no morder la rama Procurad apoyaros Solo en el alambre Porque es que si no Hacéis unas averiás gordas ¿Eh? Daos cuenta que estamos hablando De un alambre de cobre Grueso De ramas gruesas Con mucha resistencia Entonces haces mucha presión Sobre un punto De una rama Que al final Te la acabas cargando Pero que te la cargas Que te la cargas Y te queda tan tranquilo Y estamos hablando De árboles ya Verás No hay que Tener más o menos cuidado Dependiendo del precio Del árbol Ni de la edad Pero que es una pena Que estos son ramas Que se tardan Muchísimos años En conseguir Para que ahora Vayamos nosotros Por un descuido Y nos la carguemos O sea que No es cuestión De precio Es cuestión De aprecio ¡Toma! David Cortista 2019 Copyright Registrado Es una cuestión De respeto Y de cuidado Y como se suele decir Que no sé si se dice aquí O se dice en más sitios De ser curioso De hacer las cosas Con detalle Y al Eso Al detalle ¿Eso se dice en todas partes O es una expresión de aquí? Lo de ser curioso Porque curioso En el diccionario Significa otra cosa Pero aquí Un tío curioso Se le dice O sea Si tú dices por ejemplo Es que tengo un taller De chapa y pintura Y Este hombre que tengo aquí Es un tío curioso Y te lo va a dejar perfecto Un tío curioso No quiere decir Que te va a abrir la guantera Para ver lo que tiene Un tío curioso O un trabajador curioso Quiere decir que Que Va a ser muy meticuloso Y muy cuidadoso En su trabajo Buscando siempre La perfección Yo sé que en Cádiz Significa eso Sé que en Jerez también Precisamente por un taller De chapa y pintura Pero Es una ¿Cómo se dice? Es una Una forma coloquial nuestra O eso se dice Se entiende así En más sitio Contéstame por favor Soy curioso Curioso de que Quiero saber la respuesta No de que vaya a hacer La pregunta con Meticulosidad Dicho culo Sigo Esta ramita Que sale directamente Hacia abajo Fuera Esta como ya sé Cómo la voy a utilizar Voy a quitarle Un poquito de abajo Que no me sirve Y esta de aquí Voy a tener que Esmerarme mucho Que hacer un trabajo curioso ¿Ves? Yo siempre Intento ser Me cago en la leche Excepto cuando Tiro del alambre ¿Qué le pasa A la rueda esta? Esta alambre A lo mejor Es muy gordo Para esta ¡Tío! ¿Qué les pasa A las ruedas Troll esta? Este mejor Voy a dejar la leche Perfecta ¿Ves? Ahora es cuando iba a decir Vamos a dejar la leche Perfecta Claro, pero si tú lo estás Haciendo en tu casa Sí me cuadra Pero si no, no Decidme por favor ¿Cuál sería para vosotros La forma correcta de dirigirme En este sentido Vamos a dejar la leche Perfecta O voy a dejar la leche Perfecta Curiosamente Hará un par de semanas Ya creo Sí Me saqué una muela Bueno, no me la saqué yo Me la sacaron Con un golpe de cara Tense Pero La dentista Que me llamó mucho la atención Y no le dije nada Por supuesto Porque es un hombre Súper educado No solo guapo Lo hacía totalmente Al contrario De lo que yo digo Se hablaba solo de ella En primera persona Decía En vez de decirme Mira pues te enjuagas Con un enjuague bucal Luego te limpias Con una jeringuilla Luego no sé cuánto Lo decía ella En primera persona Decía Me enjuago la boca Me echo El colutorio Eso como se llame Con una jeringuilla Me tomo la pastilla talora Me tomo no sé cuánto Y es una forma Muy 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 curiosa Que me llamó mucho la atención Porque es algo Que nunca se me había ocurrido Nunca se me había ocurrido A mí hacer en el canal Y yo entendí perfectamente Lo que me estaba diciendo Entonces Según vosotros ¿Cuál sería la forma correcta? Ahora mismo lo que estoy haciendo Es intentar Marcar el largo Que quiero de la rama Lo quiero cortito No lo quiero súper largo No quiero una tapa miedra Eso suena Tata mierda No quiero una tapa miedra Quiero una ramita aquí Corostita Oye Y yo lo digo Como opinión general Si hay alguien Que se dedica profesionalmente A estas cosas Y quiere contestarme Por favor Gracias Me haría mucha ilusión Que un profesional De los medios Me dijera Mira David Esto se hace así Por esto Por esto Y por lo otro Que cuando preguntaron Allí lo de hablar En plural O en singular Al público Las Ay no me acuerdo Como se llamaban Las monitoras Estas de Como se llamaban No se que Manager Bueno pues Una de ellas contestó Que eso era indiferente Y dependía ya De lo que Quisiera conseguir El Creador de contenido Y la otra Que tenía Un canal de YouTube Dijo que ella Hablaba en plural Porque le daba la gana Básicamente O sea que Es un poco Pues eso La respuesta fue un poco Haced lo que os dé la gana Lo mismo que alguien Preguntó Lo de ponerle un mote A los Suscriptores Como Muy buena Queridos escueleros ¿No? Que es muy Muy youtuber Muy buena Queridos Kojai Yo Kojai Le digo a los Alumnos de la escuela Que vienen a la escuela Los Me está poniendo Histérico Lo de que Cada vez que tiro De un alambre Se me sale una rueda ¿Qué pasa? ¿Al lado de si El metal Con el calor? ¿O qué? Yo A mí no Verás Yo tengo Una escuela De bonsai Online Tengo una escuela De bonsai Física Pero yo No me considero Un youtuber Al uso Lo mismo Que tengo Un libro Escrito Y otro En camino Y no me considero Escritor Por ello Vamos Es que no Soy escritor Y tengo Creados Varios temas Musicales Aunque no cante yo Y tampoco soy Productor musical Aunque haya producido Al menos Cinco temas Que yo recuerdo Ahora mismo Al César Lo que es El César Que mierda Verdad Tener esta conversación Aquí así Trabajando un bonsai Es que no me tengo Nada que contar La verdad Es que lo que estoy haciendo Ya está tan Trilladísimo Que estos trabajos Los hago en vídeo Mira que bonita Me ha quedado la Ichi Estos trabajos Los hago así En vídeo Para que Quien compre Este bonsai Pues tenga El vídeo De recuerdo Y por si Tiene alguna duda De por qué He tomado Una decisión O otra Al final Son árboles Importantes Y oye Si yo tuviera Uno de estos árboles Me gustaría conocer Todos los detalles Es triste Pero De estas maravillas Probablemente No me quedé con ninguna No, más que probable Como dijo Yakata Cuando Steve Le preguntó Cuáles eran sus árboles De colección particular Dijo Yo no tengo bonsai Tengo una vida Y tengo un negocio Yo sí tengo Mis bonsai De colección particular Pero estos Que me encantaría Quedármelos todos Pues no No puedo Y menos ahora Esto se llama Ichi Casi perfecto Uh Me pasó ahí un poco Quería cortarle la punta Y la quitar entera Ya va a coger Oh, oh, oh Mis riñones Mi espalda Mis lumbares ¿Por qué he cantado ahí? No tengo ni idea ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves largo? Un poquillo, ¿no? Vamos a hacer una cosa Como el diseño del árbol Reside entre la ichi Y el ápice Voy a dejarla así No me voy a comer más el coco Y voy a seguir trabajando el árbol Y voy a seguir trabajando el árbol Dependiendo De cómo quede el yin O cómo sea yo capaz de reducirlo O cuánto sea yo capaz de compactarlo Pues En base a eso Y en base No lo pienso corregir Ni lo de la caló tampoco Pues Dejaré el yin El da ichi así de larga O no Ahora veremos Señoras Señores Aquí llega un momento delicado De hecho No, David No Es que me Me casa perfectamente Ahí el de hecho De hecho Es el momento Más delicado De este trabajo Porque además Está en ese puntito El ápice Que todo esto es el ápice Está en ese Término En el Que es demasiado fino Para enrafear Y un poco gordito Ya Para no enrafear Está ahí Ahí Look at me And don't touch me Pues a ver Que hacemos Y como quiero Alambrarla En sentido contrario Quiero alambrarla así Así Vale Conexión Conexión Aquí voy a conectar Con el yin Obviamente Eso desaparecerá Cuando su propietario El año que viene Lo trasplante Y bueno Puedes mantenerlo Tú Hombre que vas a comprar O mujer que vas a comprar Este árbol Persona que vas a comprar Este árbol Puedes Ahora se me ofende Un alienígena Es que yo soy De Venus Y lo voy a comprar yo ¿Qué pasa? Soy muy sensible Con ese tema En el futuro Pues El alambre No tienes por qué Quitarlo si no ves Que se está clavando Es un alambre De cobre Llevas más dinero Aquí en cobre Que en árbol Vale 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 Pues ahora viene El momento delicado ¿Os puedo poner el frentillo Trabajar tranquilo O no? Vamos a ver Yo creo que sí Vamos a ver Señoras Señores Importantes Súper importantes Alienígenas Perdón Venusianos Súper importantes Me preguntáis muchas veces Oye David Oye parezco uno así David ¿Cómo conseguimos Estos troncos así Totalmente retorcidos? Pues Hubo un comentario Que me decía David Haz un vídeo explicando Cómo se hacen Estos troncos retorcidos No hace falta Mira este tronco Así tan retorcido Mira lo voy a explicar ahora mismo No venga No es que va a sonar A mala leche Pero en realidad no lo ve Mira voy a hacer el vídeo Perdón Muy buenas y bienvenidos A un nuevo vídeo De la Escuela de Bonsai Online Hoy os voy a explicar Cómo conseguir Estos troncos Tan súper retorcidos Porque me lo habéis preguntado Muchas veces Por los comentarios de Youtube Es tan sencillo como esto El plantón Cuando es joven Porque estos árboles Son hechos de esqueje O de acodo Imaginar que este es el plantón Bueno pues Lo que se hace Cuando se planta Es sin pisar La ramificación nueva O en este caso Lo estoy haciendo Con una rama de acebuche Sin pisar Las yemas nuevas Que son el futuro Del bonsai Y la ramificación Lo que se hace Sencillamente Espero que este vídeo Tenga muchas visitas Porque acabo de tirar Medio metro de alambre Lo que se hace Sencillamente Es esto Tú coges el plantón ¿Ves? Mira ¿Ves el movimiento que tiene? Bueno pues este movimiento Es que lo han hecho así Luego lo han retorcido Así Tiene dos vueltas más Y una tercera así Esto es lo que han hecho Con este árbol Cuando era así Así Han estado muy vigilantes De que el alambre no sea clave Y cada vez que el alambre Se ha clavado Y el árbol ha vuelto A su posición original Han vuelto a alambrarlo Hasta que el árbol Ha ido engordando Creando corteza Y se ha quedado así ¿Vale? Es la forma de hacerlo Iba a decir No hay otra No lo sé Pero vamos Esta es la forma En que se hacen estos bonsais ¿Qué pasa? Que esto sería un plantón De una savia de un año Y esta a lo mejor Tiene 20 Tiene 40 No se sabe El grosor es brutal Entonces ¿Cómo se hacen estos bonsais? Así Luego Me voy a poner aquí Para hacer un poco de trasera Luego cuando Este árbol En este caso No es un caduco Es un perenne Pero este funciona Por yemas latentes Cuando este árbol El año que viene Empieza a echar Las yemas latentes Pues te encuentras Que de cada hoja Vieja Sale un brote nuevo Entonces empiezas a ramificar Y tú empiezas ya A hacer la selección De las ramas A dejarle ramas largas Como esta Que eran para O sea Esto era una rama Que cortamos el sábado pasado Pues se van dejando Ramas largas Que se le da mucho movimiento Para que se le puedan hacer Los jeans Etcétera Así que hasta aquí El vídeo explicativo Que me habéis pedido Muchas veces De cómo se consiguen Estos troncos Estos troncos Tan sencillos Como estos Lo estáis viendo También mucho En los bonsai cero Es así de sencillo Pues entonces ¿Por qué os digo esto? Porque cuando yo cojo Y ahora Para acercar el ápice Al Al tronco Donde tiene que estar El ápice No aquí arriba Cuando Yo hago esto Para Conseguir Acercar el ápice Al tronco Hay mucha gente Mucha gente Que me pregunta Si esto es correcto Pero eso se puede hacer Y si eso lo hubiera un japonés Lo aceptaría Es que el japonés Ha conseguido este tronco Haciendo exactamente esto Y si ha dejado Esas ramas largas Ha sido para que tú Luego Sigas Haciendo estos curling O para que te marques Unos jins así de guapos Porque es que los jins así Son la caña Un jins para los rectos ¿Vale? Pero no es lo mismo Este jins de aquí Que sí Que tiene cierto valor Porque tiene mucho movimiento Que este jins de aquí Que es como un bucle De Shirley Temple Dios Que culto Y que viejo soy ¿Vale? Si te ha hecho gracia Lo de Shirley Temple Tú también eres un pureta O una pureta O como se le diga A los venusianos Con el un y el une ¿Vale? Pues así de sencillo No tiene más De verdad El bonsai Como digo muchas veces Es mucho más sencillo De lo que puede parecer De lo que muchas veces Lo hacemos ver Es mucho, 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 mucho Mucho más sencillo De verdad No os compliquéis mucho la vida Porque muchas veces Por complicarnos la vida Nos vamos desviando De lo que en realidad Es lo básico Es lo fundamental Que es El buen cultivo Para mantener el bonsai vivo Porque como he dicho muchas veces Diseñar un bonsai muerto No tiene gracia Y para Y para Un segundo Que es que estoy pensando Y no puedo hablar Esto ha quedado Perfecto así Y para un buen diseño Pues necesitas Aprender Las directrices Luego las técnicas Para aplicarlas Y llevar el diseño A buen puerto Y ya está ¿Veis? Aquí no me ha hecho falta En absoluto Utilizar Un Raffia Ni jack Ni nada Por el estilo Esto es así Y ya está El juníper Necesita el peso Hacia un lado Entonces no necesito Una gran rama de equilibrio Aquí Por eso he dejado Esto nada más Lo que sí me va a faltar Aquí Es una rama Que la tengo Pero no la puedo utilizar De momento Esta rama de aquí Que sale muy dentro La voy a eliminar No la corté Porque no sabía Si me iba a hacer falta O no Pero ahora ya acabo de ver Con la colocación De lápices Que me hace falta Porque el resto del árbol Ahora sigue Su movimiento Fijaos El movimiento del árbol Que sale Hacia arriba Hace así una especie De muelle Hasta aquí Rompe un poco La simetría Para no hacer un muelle total Y luego aquí Gira Y luego aquí Sigue girando De nuevo Estilo muelle Asimétrico Hasta llegar al lápice Y ya está Y con eso ya tienes El lápice perfecto Señoras, señores Alienígenas, venusianos Quien se lleve Este bonsai De verdad Que asco Cuando yo era chico Bueno, mi padre Era militar Y mi padre Siempre me comentaba El día que yo me retire Vamos a montar una tienda A ver, ¿de qué montamos la tienda? Y yo, claro Yo que era un enfermito Yo nada más que quería tiendas O de animales O de discos A Dios gracias Nunca monté una tienda de discos Porque tal y como está Ahora mismo el tema Imagínate Pero yo quería Una tienda de animales O una tienda de música Entonces eran de discos Luego vinieron los compadís Luego el láser disc Que tomó muchísima aceptación Y cosillas así, ¿no? Luego ya vino el pirateo Y se fue toda la mierda Y claro Y mi padre me decía Como tú montes una tienda de animales No vendes ni uno Te quedas con todo Porque te gustan todos Es verdad Es verdad Y ahora con el tema del bonsai Me pasa lo mismo Una vez en una conversación telefónica Con Sebastián Fernández Cuando yo estaba produciendo Entonces unos Cersei silicoastrum Y tal Que vendí más adelante Yo se lo pregunté a él Le digo Oye, ¿tú cómo haces Para no quedarte con todo? Porque Claro, tú eres productor de bonsai Eres vendedor de bonsai Pero es que ante todo Eres un apasionado del bonsai ¿Cómo haces para sacar Esos artes burguerianos Un 14 años más tarde Con un pedazo de base gigante? Y luego Lo puedes vender Yo 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 no quiero venderlo Y fue una charla muy entretenida Que como charla privada Para mí se va a quedar Pero Pues cuestión de Básicamente En mi caso De plantearme Este lo voy a trabajar para mí Y este lo voy a trabajar para vender Y como veréis Los árboles que me quedo para mí No son mejores Que los que me quedo Que los que trabajo para vender Al contrario Los árboles caros Los tengo que vender Los que yo me quedo Son proyectos que a largo plazo Voy Voy haciendo Acabo de tomar una decisión Aquí muy inteligente Se hace que yo diga Lo de muy inteligente Pero es que creo que es la mejor opción Y ahora lo vais a ver Esto es una técnica Que yo utilizo poco Lo del alicate de jean Y hoy Me ha tocado dos veces Por el Calibre y el grosor de la rama El calibre y la dureza Perdón De la rama Voy a lastimarlo No quiero lastimarlo Porque no quería dejar La rama lateral mal Y lo que voy a hacer Es dejar el ápice mal Y si el frente Lo tenéis vosotros Algún día Perderé los nervios Y saldré Y me pondré Como las locas Con los perros Porque es que de verdad Que dificilito Es concentrarte A mí Que no me hace falta mucho Para distraerme Esta ahora sale Directamente hacia abajo Así Directamente hacia abajo Directamente hacia abajo Esta no Esta la voy a aprovechar Que me viene muy bien Dios mío De mi vida Y de mis entretrapos Esto va a quedar Que te quede Sinceramente Pensaba que iba a quedar peor Porque tenía Poca ramificación Pero creo que va a quedar Bastante Bastante fino No lo creo Lo afirmo Va a quedar Bastante Bastante fino Lo que pasa Que también es verdad Que se me está yendo Ya un montón el tiempo Y tiempo Es dinero Vamos a dejarlo fino Vamos a dejarlo fino Que arbolazo Este sabadito Como hay algunos cojáis Que vienen Simplemente A A que yo les dé faena Voy a A ver si Adri y Oscar Algunos de mis Oh que asco Mira Esto es lo que no puede pasar En un alambrano Esto es una mala conexión Y por qué Me ha pasado esto Porque he utilizado Un alambre Demasiado gordo Para dos ramas finas Y no he hecho bien La conexión Pues eso A ver si mis queridos Cojáis Me adelantan Otros uniperitos Así con los yin Con la corteza Y eso Incluso Pintando con líquido de yin Esta sale directamente Hacia arriba Vale He dicho que voy a trabajar fino Esta sale hacia Bueno Esta lo voy a dejar de momento Un alambre más finito Otro Rollo de esto suelto Esto es de Esto ya sé de qué Esto es de llevarlo A la escuela Y traerlo Que vienen En la carretilla Por los baches Vale Voy a alambrar Toda la ramificación De lo que era El Ápice O esa rama de sacrificio Que ahora se ha convertido En el En el cuerpo del árbol Adivina quién se ha pasado Tres pueblos Cortando alambre Mira Ahora que os he mencionado A Lucía De Con lo del cepillo de dientes Hace un par de semanas Ella solo puede venir Sábados alternos Por trabajo Tiene un junípero Que compró En una ida de pelota mía Así de Venga Esto lo voy a dejar Super barato Y compró un junípero Con un tronco Espectacular Y una ramificación De mierda Y lo que hicimos Allí en la escuela Fue dejarle Solo Una rama Como esta Y con eso Bajarla Y hacer Todas las copas Del árbol Y ha quedado Que te queyes Vale Una por aquí Y otra por aquí Vamos a dejarlo Super mega fino Pero Voy a intentar No prolongarme demasiado Porque Estos trabajos Deberían ser Breves Porque al final No se trata De un trabajo Como el Junípero aquel Con la cascada Padre y Con no sé cuánto Que eso es un trabajo De Fíjate Pues tardé No sé cuánto Cuatro días Podrían hacerlo A jornadas De ocho horas O cinco días Son Cuarenta A ver Son Cuarenta y ocho Cincuenta y seis horas De trabajo Estos trabajos Deberían ser Trabajitos de media hora Y media hora Si el árbol Está ya con la corteza Limpia Y los yin hechos Y no es mucho más Y no es mucho más Y no es mucho más Trabajitos de media hora Y no es mucho más Deberían ser Y no es más Deberían ser Cuatro Y no es más Deberían ser Cukillin Teatral Y no es más Y no es más nos faltan tres ramitas aquí ya gracias 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 una más en realidad deberían ser dos pero bueno intento apañarme con uno sé que no lo veis pero es que no podría estar aguantando el móvil aquí y alambrar con las dos manos al mismo tiempo un junipero chojín con alambre de cobre que es impensable por eso es tan importante la figura del camarógrafo en los talleres de la escuela hubo un vídeo hubo un taller que no se grabó y uno que se grabó a media y salió una hora y pico nada más bueno creo que ya está esta parte de aquí faltan estas dos ramas de aquí estas dos ramas de aquí quiero por favor dejadme un segundito por favor a mi solo con mis pensamientos que necesito aclararme las ideas bueno esta de aquí va a ir fuera no necesita yin esta de aquí va a ir fuera y si necesita un pequeño yin esta estaba seca de antes porque estas antiguas y esta de aquí ahora esta de aquí está muy baja o sea que ahora el yin hay que retrocederlo hasta aquí y ahora cuando termine el vídeo pues me pondré a pintar este tramo de él la cosa es que ya había limpiado los pincelitos y si hago los vídeos como la dentista hablando en primera persona que tengo que hacer ahora lo que tengo que hacer es alambrar no se cuanto así que voy a no se que super mega egocéntrico yo 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 no en serio a lo mejor cambio de modalidad mira 8 años más tarde oye oye lo de egocéntrico no ha sido un chiste contra la dentista ni mucho menos ha sido una forma de hacerme entender y de hacer un chiste de mierda que eso si va mucho en el canal voy a hablar en primera persona voy a hablar en primera persona a ver que tal se da cuando hablo de la tienda ahí sí tengo que hablar en plural en plural que trabajo me cuesta decir plural en plural porque en la tienda somos tres tres en la tienda física en online hay más gente vamos gente está la gestora de contenidos que es la misma de atención al cliente está la diseñadora gráfica que es la que prepara los productos sobre todo cuando hay que repacar fotos de los tornos y todas esas cosas están los informáticos que eso ya es una empresa aparte o sea que está tornomán que antes era un superhéroe y ahora un supervillano en la empresa en la escuela somos muchos y luego en la en la escuela online pues somos como casi 300.000 esto aquí es una mierda esto hay que darle formita no puede estar así plano hay que ir subiendo alguna lo estoy haciendo sin mirar ¿vale? estoy moviendo por aquí moviendo por allá ahora me pongo el bonsai sabéis que hay que diseñarlo para los 365 grados no... perdón esos son días del año para los 360 grados no hay que hacerlo para que luzca desde el frente nada más tu par de que te pasa no... a di que te pasa Esto hay que cerrarlo más Aquí No, me gustan ¿Qué hace? ¿Lo habéis visto o no? Ahora vení con un río dando salto por ahí Mañana merece la muerte He traído la cabeza yo a esta ¿Otra vez? Dime Vale ¿Ves? De eso me lo tengo que quitar también Lo del vale Vale, bueno pues Visto lo visto Ahí está el frente más o menos ¿No? Vamos a ponerle el bisoñén Ya la estructura está hecha Ahora lo que falta Evidentemente es Espérate, espérate Perdón 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 Esto evidentemente no tiene que quedar Tan desprovisto Tan desprovisto Para rellenar esos planos Que hacen falta ahí Pero No me gusta la Ichi Bueno y aquí falta, perdón Aquí falta una espalda gorda también O sea, aquí falta un tirano Así Pero la Ichi está muy larga Y aquí está Y aquí está Una vez un alambrito fino que me tiene frito la ramita esta de aquí bueno pues así es como queda finalmente este unípero el movimiento del tronco es espectacular y aunque no lo parezca tiene una pequeña rama de contrapeso a la derecha pero la mayoría del peso como siempre a la izquierda el tronco es un espectáculo el yin es un espectáculo y en el momento que este árbol lo tengas puesto en una maceta de exposición pues es un ultra giga mega espectáculo el trabajo sucio ya lo tienes hecho se ve bien el tronco más o menos ¿no? bueno el movimiento del tronco es increíble luego el shari si lo quieres ir ensanchando un poquito es tan sencillo como ir recortando longitudinalmente es decir para no jugártela pues cortas un poco por aquí y cortas otro poco por aquí y vas ensanchando y así lo que vas haciendo en realidad es estrechar un poco la vena pero sin ninguna repercusión para el flujo de savia para el resto del árbol y así es como tiene que quedar y ya está ahora mismo tiene unos cuantos bisoñeses ya os digo que yo no engaño a nadie pero tampoco voy a mentir o sea tampoco voy a decir que no voy a utilizar esta imagen para la miniatura porque se te quegues y pues eso así ha quedado y bueno la realidad ahora mismo es esta veis pero el diseño es perdón perdón pero el diseño es exactamente ese que habéis visto ahora lo que necesita el árbol es tiempo para desarrollarse para crecer y para formar las masas de verdes que ya el lápice lo tenéis aquí tenéis esta rama la Ichi está perfecta ya tenéis aquí esta ramita de contrapeso que es la que os digo los jeans y el diseño pues perfectamente marcado no puedo ponerle la etiqueta en vídeo porque la tengo en la nave y me voy ya así que nada que espero que os haya gustado un abrazo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!